A punto de concluir el ciclo escolar 2022-2023, la política educativa que ha implementado Morena en todo el país, con Leticia Maya a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y con Homero Meneses Hernández en el estado de Tlaxcala, no han contribuido en nada a la mejora de la educación. Por esta situación, cada ciclo escolar son menos los que egresan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la deserción escolar tanto de nivel básico como de nivel medio y superior han crecido en cifras alarmantes en estos últimos años en el estado de Tlaxcala, donde el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 9.8, lo que es equivalente a dejar sus estudios en primer año de bachillerato. Cabe resaltar que una de las principales causas de la deserción escolar es el problema económico, situación que tienen que enfrentar los jóvenes día con día, dejando de lado la escuela como prioridad para salir a buscar trabajo con la finalidad de ayudar a sus familias. Ante este problema, se suma calidad educativa desde la infraestructura hasta la falta de docentes en las aulas. Creo que la educación es algo a lo que se le ha dado muy poco apoyo, debido a que nos han quitado el apoyo que teníamos ante económico, como académico, que nos han quitado escuelas de tiempo completo. Incluso en el estado de Tlaxcala, recuerdo haber leído que habían cerrado una escuela. También existe un problema con los egresados de universidades. En este panorama, el economista resalta que en el 2022, de 60.2% de los egresados universitarios, solo el poco más de la mitad de los recién egresados pueden ejercer lo que estudiaron, y más de la tercera parte de los egresados universitarios no tienen un empleo. Esta percepción ha permeado entre los estudiantes como Lucero Ramírez. Esto porque los apoyos que anteriormente brindaba el gobierno ya fallera muy poco y en los últimos años ya ha sido nulo. En estos casos, por ejemplo, las becas que el gobierno brinda a los estudiantes no es suficiente para que ellos puedan cubrir sus gastos escolares. Y esto genera que los jóvenes abandonen sus estudios para poder ellos ingresar a un trabajo. No se ha implementado un plan para frenar los diferentes problemas educativos que se presentan en el país. Y uno de los temores de los padres de familia es que sus hijos dejen de estudiar por falta de recursos económicos. Y a veces por la falta de empleo que tienen, a veces ellos se llevan que dicen, ¿para qué voy a estudiar? Y en primera no hay mucha oportunidad de trabajo. O sea, su hijo, a veces para ellos y a veces... Por último, tanto estudiantes y padres de familia piden a las autoridades correspondientes que inviertan en mejorar la calidad educativa para que los jóvenes no trunquen sus sueños.